Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en Don Benito acusados de cometer varios robos, un delito contra la seguridad vial con un coche que había sido sustraído y allanamiento de morada. Según la policía, todo comenzó el 4 de junio cuando un hombre les informó de que le habían robado su coche. El vehículo fue localizado poco después cuando circulaba dirección Medellín, ocupado por dos personas quienes emprendieron una huida poniendo en peligro la seguridad de los demás usuarios de la vía, sufriendo un accidente y huyendo dejando el coche volcado en una cuneta. Al día siguiente los agentes acudieron a un domicilio de Don Benito tras tener conocimiento de que un desconocido había saltado a su patio interior. Esta persona había saltado de la vivienda yacente y había dejado unas cosas escondidas allí. Los agentes comprobaron que algunos de los objetos escondidos procedían de un robo con fuerza cometido en un establecimiento de la HABA, por lo que detuvieron a una persona. Posteriormente los agentes detuvieron al propietario de la vivienda Golindante, amigo del primer detenido, y comprobaron que ambos tenían magulladuras y golpes, por lo que se concluyó que eran los autores del hurto del vehículo. Se consiguió imputar a ambos por su participación en cinco delitos de robo o hurto de uso de vehículos en esta localidad. Ambos tenían antecedentes por delitos de la misma índole. Han sido puestos a disposición judicial, quien decretó su puesta en libertad.